Conoceremos el importante crecimiento que está teniendo el surf adaptado en España. Al hilo de esto charlaremos con Vicente Pérez, organizador del LPA Sur City No Limit. El Mundial Issa de Lomboar está a la vuelta de la esquina. Haremos un repaso a lo acontecido años atrás y el papel del equipo español en esta cita internacional. Hoy tampoco faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Román Diez, como seleccionador nacional de Lomboar, nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing.